por confiado y por lento papá si al diablo se la dice porque no te la voy a hacer a vos desgraciados a todos mis mujeres que quiere tierra turno del amarillo ah 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 y hay que poner el efecto hoy tu propia prima de con los caídos de 10 que puro tu quito le hiciste a la propia prima si pasa el tico prácticamente va a ser punto verde pero si falla tico y pasa el diablo empate ok nos vamos a la muerte si gusta bueno primero de desempate con chica y después de muerte súbita a la cuenta del pito un ático del amarillo cambio de opinión entra el juego el sapo todavía así que todavía pueden empatar voy a aplicar si pasa el diablo pero pero el sapo cae entonces hay empate si no nos va a pasar el diablo porque va a decir contra quién voy a competir de él y así es despacho es para quedar el codaje codaje sí pero decirle para que si el sapo no pasa entonces devuelve a no siempre siempre ganan creo yo porque del amarillo cayó entonces siempre 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 si pasa el sapo si esa papá de quedan 53 si sapo pierde igual quedan 4-3 siempre punto verde a la cuenta del pito hola bien uno más ¡Ayú, mamón! ¡Ayú! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A websites! ¡Y eso! ¡Punto de verros! ¡Qué malo! ¡Los cinco! ¡Guacamole! 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 ¡Ey! Entonces Todavía no le he otorgado el punto al verde Me puedo arrepentir, acuérdense Todavía no le he otorgado el punto al verde Me puedo arrepentir Ok Esto se pone Un punto para el equipo de los pollos amarillos Y dos puntos para los guacateros Guacamole, 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 guacamole No está nada perdido todavía Acuérdense que todavía falta un juego Me llena, me llena, me llena Hola chico Ok ¿A dónde dejé mi teléfono? ¿A dónde dejé mi teléfono? ¿A dónde dejé mi teléfono? Es que así es la intonación ¿A dónde dejé mi teléfono? ¿Dónde queda su gordita? Ya vemos Eh, viana le he dicho Eh, no me llega ¡Prepárense que le vamos a ganar pluses! ¡Vaya! Ok, vamos a dar de la llanta Y hay que darle miedo ahorita Llorando Y de qué Gran curso ¿A dónde habré dejado mi teléfono? Ahí en la mesa Vaya chicos Ahora vamos Sugar hice una línea Y la ceniza Porque dijo que iba a tirar Lo vamos a hacer aquí Para nuestro Para ellos Nomás Solo de ahí Para acá Aquí está bueno ¡Hey! ¡Hey! Así lo vamos a hacer Como está Así como está ¿Es que estaba hablando verdad? No, lo que pasa Que para no estar haciendo La línea Ya está la línea Ya está la línea Ya Ajá Entonces ¿De dónde a dónde? De allá para acá O de aquí y para allá De allá para acá Aunque aquí bajada Mejor de allá para acá Para que cueste más Ok Ok chivo Mira que mazón le dio Jaja Ya pues Chivo Que yo no aguante No nos lo puede hacer Vaya Entonces Tercer llamado Ok Ok entonces Si Esta línea Ajá Porque esta es la que va a hacer Ahí tiene que ir a la llanta En medio de los dos Ajá Vaya chivo Esta va a ser la línea La que ya está marcada Ajá Vaya Pero la está bien mojadita Esa Sí Una de ahí la sacamos De la horilla No yo en día fui a traer Pero un montón de brasas Tenía Sí Para mal Iba a que choque Iba a que choque ¿Quién habla así? ¿Quién habla así? Dora flora Jajaja Repito después de mí ¿A dónde habrá dejado mi teléfono? ¿A dónde? ¿A dónde? No, pero es que Porque estaba esperando Que en la casa Repite Dice Lamo No te lo lleve ¿Dónde? No lo miro Dice Y atrás Dice Lamo No te lo lleve Una vez mi mamá Me iba a regañar Llambero Le quebraba la tela Y yo Porque en paz Le decía Allá atrás Por la gran pochica No me salvo nada Allá atrás Degraciado Mochila Como le hacía la mochila 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 No te lo lleve Pero era machiva La de soy El mapa Soy El mapa Soy Voy 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 Decile Zorro No te lo lleves Zorro No te lo lleves Zorro No te lo lleves Zorro ¡Vamos! Zorro No te lo lleves Zorro No te lo lleves Llévatela ¡Jajajaja! ¡Ay, cabelda! ¡Revene el amor! Tiene razón El zorro El zorro No pide permiso ¡Ay, cabelda! ¡Ay, cabelda! ¡Ay, cabelda! ¡Ay, cabelda! ¿Cómo sabe usted que no le pide permiso? Porque he tratado con mucho ¿Qué creen? ¡Ay, cabelda! ¡Ay, cabelda! O sea que no te lo único zorro Ok, chicos y chicas Ok, vaya Equipo amarillo aparte Equipo verde aparte Vaya Vamos a hablar seriamente Vamos a hablar Digo, pelón Me hablaba No Ah, ok Yo dije ¿Dónde está el pelón? Aquí estoy Lio así Vaya Escuchen bien Lo que voy a decir Dígame Equipo amarillo Ustedes van abajo Por un punto Equipo verde Ustedes están Liderando Dos a uno Si esto se pone un empate Yo ya le tengo el desempate Para ustedes Así que No sea metida Así que Así que prepárense por favor Porque esto va a poner más emocionante Todavía si se pone empate Así que Equipo amarillo Por favor Echenla todo Para que se pongan Ayúdenlo ya Ya perdimos Otra vez Recuerden Recuerden que ya están los premios Recuerden que ya están los premios Los premios Recuerden que ya están los premios Ok Vamos a ver Capitana por favor al frente Porque esto si es competición De uno contra uno O sea O sea O sea El equipo Amarillo Si ella decide Qué raro su hueso Claro Dele para atrás La mano No No tiene tanto De esta bicha Ahí Muy la toca Que le está Gran ala Que tiene Que por eso Si cierta A los dos Miren Hasta que puede agarrar Colgarla A mi Vaya No me gusta Gordo Vaya Ahí podemos ver Estamos Gordo Seco No a mí Nada Entonces Capitanas Musas